So, good morning. Chica, estoy aquí en mi casita y este, voy a comprar sushi. Tengo ganas de sushi. Y este me puse estos lentes que se ven medio raros, pero no quiero que me vean como ando. Miren, miren mis pollitos. Mis pollitos son bien que hermoso. Siempre quiero ellos, ellos andan en toda la isla. O sea, son bien bonitos. Qué pollo. Miren qué bonitos los pollitos. Está atorado. Se me va a venir como loca. Voy a presumir mi baño. Miren. Este baño yo lo hice. Como ven. Vamos a poner una puerta de vidrio aquí. Voy a poner puerta de vidrio para no usar esta ya y se vea más elegante. Pero este yo lo construí. Yo lo construí mi hawaiano que tengo que es un handyman. Hacen de todo. Él me hizo lo que es la plomería. Todo esto me lo hizo él y lo demás ya yo lo yo lo trabajé. Y aquí señores esto es para sentar cuando uno esté viejito. el agua llega desde ahí hasta acá. Entonces lo diseñé especialmente con block. No crean que es madera. Yo he visto que los construyen con block y no eso no se los recomiendo con madera perdón. No se los recomiendo para que desciente uno de 300 libras en mi baño. Aquí tienen que estar súper fuerte. Entonces puse block ahí y puse ese olor aquí. O sea soy soy perrona soy perrona chicos. O sea soy una mujer súper sencilla. Me gusta lo que es diseño de remodelación de casas. Me verán a mí toda ahorita traigo mis uñas bonitas pero siempre están las uñas muy deterioradas porque trabajo mucho el baño. me gusta mucho remodelar baños y este pintar me gusta todo lo que es la construcción o sea yo amo lo que es decoración de casas. Estoy en mi casita voy a cortar una parte de mi jardín miren este ahorita voy a trabajar voy a enseñar lo que voy a hacer poner esta taza de baño yo solita ok y van a venir una electricita a ponerme en los ventiladores que te me veo con lentes estoy esa gatona ya tengo bananas puse vegetales y les voy a enseñar un poquito de mi casita miren no puedo enseñar mucho por mi privacidad de mi vida pero aquí estoy un poquito acá están mis vecinos que son 100% hawaianos tengo cámaras con cámaras de seguridad en toda la casa sí y voy a trabajar ahí anda un gallo tengo gallo de pelea ahí anda miren así es hawai andan los gallinas ahí andan las gallinas así se ve mi casita bueno a mí me encantaría enseñarles toda la casa pero no se puede por privacidad mía y voy a enseñarles un poquito aquí ya trasquilé esta palma voy a trasquilar ahorita chicas ya fui a café atraigo mucha energía me voy a poner a limpiar aquí un poquito mi mi hija miren este estas cosas si no las rancorita y caigo de nalgas aquí en la noche cuando me voy de parranda y vengo aquí y me da miedo caer aquí porque hay muchas son espinas y hay muchas miren muchísimas hay nomás las corto así y a ver necesito lentes lentes para ver es que quiero arrancarlas desde la raíz están bien bien enterradas ¿eh? no hijo miren están bien enterradas miren aquí está la raíz miren tengo sábila sí está lleno de árboles miren están creciendo mucho siempre les enseño un poquito así ¿verdad? como ven mi casa es súper súper grande es 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 muy grande son bienvenidas chau